Jingle Bells, Jingle Bells ¿Qué tal amigos y amigas de Motomundi TV? ¿Se acerca Navidad? ¿Se acerca el amigo secreto? ¿Y no sabes qué regalar? Bueno, Motomundi lo hace muy fácil para ti Por menos de 20 mil pesos o menos de 30 dólares Hay una infinidad de accesorios que puedes regalar Vamos a revisarlos Lubricación y cuidado para tu motocicleta Partimos acá, a mi mano izquierda Tenemos productos de la marca española Repsol Ganadores del campeonato mundial de velocidad con Mar Márquez Partimos con este desengrasante Que se puede aplicar justamente al motor En caso que presente alguna pérdida de aceite O se encuentre con suciedad difícil de quitar Bueno, acá está el desengrasante También para uso sobre la cadena de transmisión Sacan los restos de lubricación antigua Y también, por supuesto, toda la suciedad ahí adherida Acá pasamos ya a este lubricante Porque una vez que apliquemos el desengrasante Que limpiemos la cadena Recién ahí podemos lubricar Bueno, este lubricante de Repsol Viene a un excelente precio 6.900 pesos Totalmente biodegradable Motochain de Repsol Luego acá tenemos este Repara Pinchazos Ideal para viajar Para tener a mano Ideal para esos paseos trail O sencillamente para uso urbano Si quieres andar ahí con algo de seguridad O seguridad mental muchas veces Bueno, Repara Pinchazos Para neumáticos con cámara Para neumáticos tubulares A tener en cuenta Ya tenemos acá este control crucero Un control crucero que se adapta En el puño del acelerador Se coloca ahí justamente Deja descansar la muñeca Y la moto va a andar a la velocidad A la cual tú hayas ajustado Este mismo herramienta Este mismo accesorio Control crucero Por 10.900 pesos Un regalo que nunca viene mal Para quien gusta hacer muchos kilómetros en ruta Y quiere dejar quizás descansar un poco la muñeca Tapones para oídos Estos tapones no noise De esta marca europea Que está testeado ya por la comunidad europea Está dermatológicamente testeado Hipoalergénicos No produce ningún tipo de reacción alérgica Son universales Estos tapones Bueno, se han diseñado Para disminuir el silbido del viento En el casco El ruido El molesto ruido del viento Quizás en tu casco que poseas Quizás tu casco No es el mejor en sonido Bueno, acá hay una excelente solución Pero la gracia de esto Es que posee también Un tubo de cerámica Que es el que permite el paso De lo que tú debes y deseas escuchar Tu intercomunicador Ruido de sirenas de ambulancia Sirenas de emergencia en general El ruido del motor de tu motocicleta Escucha solo lo que quieres escuchar Y no el molesto ruido del viento El molesto ruido de la urbe del tráfico Con estos tapones para oídos no noise Por 15.900 pesos Y de paso te estás protegiendo Pasamos acá a estas plantillas de gel Estas plantillas de la marca Comine De gel totalmente adaptables Acá vienen en un tamaño estándar Pero se pueden recortar Para moldar ahí justamente A la talla del calzado De cada persona De cada individuo Son plantillas que Antibacteriales Evitan también la excesiva transpiración Permite que el pie respire Las botas muchas veces son bastante herméticas Bueno, permite que el pie Esté en constante respiración Antibacterial ya lo mencionaba También antiestática Y bueno, también producen un efecto desodorante Ya que el pie no va a tomar mal olor Plantillas muy cómodas por lo demás Yo las he probado De gel muy blandas De la marca Comine Por 14.900 pesos Seguridad ante todo Con este candado Kovics Que se coloca, se ajusta En el disco de freno Evitarás justamente Que la moto sea robada O por lo menos sea intentada De robar Este candado es bastante sólido Viene ahí justamente indicado Que no se puede aplicar dremel No se puede tampoco cortar con sierra Bastante seguro Bastante sólido Y posee variedad de colores Acá tenemos este color Amarillo Fluor Bastante vistoso Que ya indica Que la moto está asegurada Candado Kovics Por 18.900 pesos Tomas de corriente Tomas USB O también tomas de encendedor Muy útiles En caso de viaje O si gustas tú De estar cargando el GPS Mientras conduces Cargando tus dispositivos De intercomunicación Bueno Acá tenemos Esta marca Midland Que nos trae dos alternativas De toma corriente Con puerto USB O con toma de encendedor Acá tenemos el de toma de encendedor Que vale 17.900 pesos Son universales Se colocan al manillar De tu motocicleta Y posee los cables De conexión Directo a la batería No tengas miedo No va a provocar Ningún cortocircuito Porque además Viene con un fusible De 10 amperes Ahí de seguridad Entonces tenemos Este que vale 17.900 Con entrada de encendedor La típica que utilizan En caso que tú tengas Una pinchadura O que la rueda Quizás de tu motocicleta Necesite inflarse Bueno y tienes estos compresores La misma entrada Es la que le sirve Y bueno Y si quieres utilizar el USB Hay adaptadores de USB Que los puedes colocar A esta misma toma Ahora si lo quieres Más sencillo Y solo necesitas Conexiones de USB Bueno acá Midland trae Esta toma USB Dos USB Por 24.990 Esto excede un poquito El valor que dije Pero bueno Ahí hay que mencionarlo Estamos en los tiempos Que estamos La mayoría ocupa Entradas de USB En muchos de sus accesorios Ya lo sabes Muchas alternativas Para regalar en esta Navidad Muchas alternativas Para escoger Para tu amigo secreto Donde las encuentras En tiendas de Motomundi En motomundi.cl O tú que estás en Argentina Y me oyes Bueno Motomundi.com Digo Lo trae para ti Cualquier duda Consulta A través de redes sociales O acá abajo En estos mismos comentarios Mi nombre es Javier Venezuela Te veo en la ruta Hasta un próximo review ¡Gracias! 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 ¡Gracias!